La Liga Nacional se ha jugado la jornada número 17 del campeonato de la Liga Nacional queda pendiente con una gran duda la próxima jornada a efectuarse debido a que Olimpia si solicita mañana tendrá reunión la Liga Nacional para tratar el tema si solicita o no Olimpia ya solicitó, hay quienes dicen que está fuera de tiempo yo digo tienen que poner a jugar a Olimpia con todos sus jugadores sería sucio que a la Olimpia le hicieran esto y no jugar ante Montagua ambos equipos que jueguen parejo y que se quiebren la madre como dice uno en el gol popular pero que se la quiebren la madre los dos equipos completos yo creo que es la manera más justa el Montagua, el Montagua y el Vida jugaron para el Olimpia Montagua nunca creyó que Olimpia le iba a pegar una goleada de 6 a 0 al muerto de hambre de Victoria que no le han pagado nada en lo que es este campeonato y que realmente quede gracia de directivo lo que tiene Victoria a esta altura del torneo de Liga el Vida empató a 0, Vida pudo haber hecho más puntos y asegurar mejor posición en la tabla del campeonato de la Liga Nacional en donde hoy podría llegar hasta como sexto al torneo liguero Montagua Vázquez le ha faltado la inteligencia para manejar los tiempos ayer baja la guardia ante el cuadro seimeño lo cual para Olimpia era, bueno, fue un flan lo que le colocaron a Olimpia ayer en la capital de la República 0 a 0, Montagua Vida un primer tiempo en donde el Vida reacciona y el Montagua al final de la primera parte trata de recuperar el partido el equipo seimeño presionó pero no tuvo la fortuna para poder convertir en esta llegada del equipo de la ciudad Puerto de la Ceiba ante el cuadro Montagua de la capital de la República todavía la cosa no se define en muchas situaciones del torneo de la Liga Nacional con el empate de Montagua es rezagado al puesto número 3 por distancia de goles ya que Olimpia con la goleada ayer a victoria se le fue arriba en el torneo buena actuación de Canales el Vida se paró muy bien el equipo me parece a mí que hace falta soltarlo un poco en la ciudad Puerto de la Ceiba ha empatado Montagua y Vida un partido muy bonito, sí, en la ciudad Puerto de la Ceiba pero que le faltó un poco más el extra Montagua, el extra Vida porque aquí en esta fase del campeonato de la Liga Nacional es en donde se definen las situaciones el señor Elvin López con una buena actuación de repente un...